Mujar, it's Me The Side Mujar It's Me The Side Mujar It Mientras más dinero más problema' tiene Y eso que uno cal-l'oron ni tampoco llene Solo quieren que la pol-i me lleve Sori pero no hay que enfrener Te guida todo el taja y decibele Sé que le pegamos al gordo en breve Pa' que ninguno de ustedes se enrede Que estamos free, no pa' la tele Hacemos yoga bonito como Pele Como Thorfinn no tengo enemis Solo busco money de tu boca un kiss Tú lo sabes, lady, que estoy para ti Pero ser monista en la calle, tengo que estar ahí Se juntó el boss de los Moles Family Con el pirata del Mickey Risi Pa' que capen lo que se cocina aquí Esto es así Yo no más this, keep around my G In the street me click, voy por ti one piece Ya tú sabes, kid, que voy a por todo Aunque tenga que morir No me importa si me miran con tirria Que no conozco el sentimiento de envidia Por plata se marean y se dejaron ver Y yo verde por sacarme la espina No me importa si me miran con tirria Que no conozco el sentimiento de envidia Por plata se marean y se dejaron ver Y yo verde por sacarme la espina No me mientan mirándome a los ojos Su jugo a predecimos Pero yo me voy a pegar en corto Estamos pa'l efectivo Por suerte yo sé a quienes le importo Y quienes son mis amigos No quiero que sepan lo que yo aporto Tengo un puro objetivo Seguir haciendo plata Aunque en la espalda tengo un par de tacas Y la amarillaron, se le enraron la pata Cuando el negocio ni en detalle se escapa Copa tú le pones pero según tú Ando en lo que siempre porque ese es mi mood Y saber escuchar esa es mi virtud Y lo tuyo está pésimo así que la cruz Aquí no hablen así Los hiper king que si yo nunca los vi Te ponteo en la street Pero enca pa'lante pa' que me culli Aquí no hablen así Los hiper king que si yo nunca los vi Te ponteo en la street Pero enca pa'lante pa' que me culli ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!